Ok, nosotros ya habíamos visto el presente perfecto. Acuérdense que es un tiempo que se utiliza para hablar de algo que pasó en el pasado, no especificar cuándo pasó, y que aún en el presente no se viene repitiendo. Es decir, la acción continúa o lo hacemos frecuentemente. Dijimos que la estructura era con el auxilio a have o has, si son terceras personas. Más el verbo iba en participio, que es el comido, bebido, dicho, visto en español. Cuando es negación, pues le ponemos have not o has not. Seguimos respetando nuestro verbo en participio. Y cuando es en pregunta, pues iniciamos con el auxiliar how o has, dependiendo de a quién preguntamos. Y nuestro verbo lo mismo, lo seguimos manteniendo. ¿Ya se acordaron de este presente perfecto? No todavía no. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que vamos a ver es el presente perfecto continuo. ¿Ustedes se acuerdan qué es el continuo? ¿A qué se refiere eso? ¿Tienen una idea o no? Guillermo, Leslie, Pilar, Necón, Sistemaís. Muy bien. Yo creo que, Susan, para hablar de una acción que sucedió en el pasado y que todavía podría estar sucediendo. Ajá, miren, el presente perfecto, dijimos que es algo que sucedió y aún sucede en nuestro presente. Es decir, lo podemos seguir realizando de vez en cuando en nuestro presente. Los tiempos continuos son los tiempos en que la acción se está realizando mientras se está contando algo. Por ejemplo, si yo estaba en la fiesta y alguien estaba comiendo pastel, cuando yo estaba en la fiesta, alguien estaba comiendo pastel. Es el comiendo, jugando, escribiendo, ese es muy continuo. Una acción que se estaba desarrollando mientras otra ha pasado. Entonces, para el presente perfecto continuo, vamos a utilizar el auxiliar que ya estábamos utilizando, el ha, más el verbo bin, que quiere decir estado. Yo estado. Entonces, ellos han estado trabajando por días en el proyecto. ¿Ok? Este es mi pasado. Esto es lo que ya han hecho. Pero, ¿qué han hecho? Trabajando. Han estado trabajando. Este es mi continuo. Entonces, aquí va a modificarse un poquitito. Pero, vamos a mantener el auxiliar. Aquí, fíjense que ya no vamos a utilizar nuestro verbo en participio. Ya va a tener ing. El que va a estar en participio va a ser el verbo tubi. Así que, prácticamente, tenemos auxiliar, verbo tubi en participio, más mi verbo principal, o sea, mi acción, terminación, ing. Aquí les puse también otros ejemplos. Enzo and I have been working. Dear, dear, I have been working on this house all day. Fíjense en la gramática. Tienen resultados en la traducción. My wife and I have been coming here for months. ¿Ya vieron? Entonces, ya se dieron cuenta que este working, working, coming, reading es un tiempo continuo. La acción estaba pasada en el momento. ¿Hasta aquí cómo vamos? Me and the church. Ok. Bueno, sigamos entonces con los ejemplos. But, I have been dating guys like you for years. My brother and I have been looking for you everywhere. Ok, pues fíjense, siempre es sujeto, mi auxiliar, mi verbo, un participio, el tubi, ya no el principal, sino el tubi, más mi verbo principal, mi acción, terminación, y enero. Ok. Ok. Aquí también les puse cuándo se utilice. Pero esto ustedes ya se lo saben. La gramática. Acuérdense que en terceras personas vamos a utilizar el has, been, más mi verbo con y enero. Negación. Pues, have not o has not. Been, muy importante, más mi verbo con y enero. Y pregunta. Iniciamos con la auxilia have o has. Has. Mi sujeto. Y luego mi vi, más mi verbo con y enero. Hasta aquí. Vamos bien, chicos. Si tienen preguntas, déjame a ver. También habíamos dicho que en inglés hay unos verbos que no pueden terminar con, con ing. Es decir, los verbos que expresan algún estado, que describen emociones, creencias, esos no se pueden conjugar con ing, porque se ve feo. Como, por ejemplo, conozco a Jan desde la primaria. I've been known Jan. Esto está mal, porque no, no se puede conjugar con ing. Y aquí ya no estoy utilizando el presente perfecto continuo, sino cambio a presente perfecto. He conocido a Jan desde la primaria. Va a cambiar el presente perfecto continuo, pero no se puede conjugar con ing. Va a cambiar el tiempo verbal también. He entendido todo lo que has dicho. I've been understanding. Esto no está bien. Se tiene que cambiar el tiempo. I've understood everything you said. Ok. Hay que tener más cuidado con estos verbos que aparecen acá, porque estos no se pueden conjugar con ing. Ahora sí. Vamos a hacer un ejercicio. Cada una de las frases siguientes contiene un error. ¿Puedes encontrarlo y corregirlo? A ver, váyaname cuando hayas un minutito. ¿Cuál es el error? ¿Y cómo quedaría la pregunta? ¿O la oración? Por favor, y les doy un minutito para que lo hagan. A ver, díganme. La número uno. Leslie, ¿cómo te quedó? ¿Cuál sería el error? A ver, I have been doing you. Aquí, en la primera, le falso el auxiliar, que es have. Exactamente. Exactamente. La dos. A ver, 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 a ver. Pilar, andas por ahí. ¿Cómo te quedó la dos, Pilar? ¿Cómo te quedó la dos, Pilar? Ok, vamos a ver, dice, Clara has been working three months and she loves it. Ah, ok. Miren, aquí nos está marcando el periodo de tiempo por el cual ha estado trabajando Clara. Cuando, cuando hablamos de periodos de tiempo, utilizamos for. Entonces, aquí lo que faltaría es for. Clara has been working for three months. E indica periodo de tiempo. A ver. Ok, perdón, después leímos los comentarios. Dice Eduardo que en la dos estaba mal al último decir loves. Es que, mira, Clara has been working for three months and she loves it. Ponemos loves porque she es tercera persona y la regla del presente simple es que todas las terceras personas, el verbo se les agrega una S. Porque me indica que es tercera persona. Así que si está bien esto, lo que estaba mal, pues le faltaba el for. Ahora la tres. Nicole, vamos por ahí, Nicole. ¿Cómo te quedó la tres? Creo que lo que sobra es la E en donde dice Siren Science I Saw The Saw Trilogy. Ajá. Ok, mire. Dice, al fin he estado odiando. Dijimos que hay verbos que no se pueden poner con ing. ¿Por qué? Se oye feo, están mal. Esos no se conjugan nunca con ing. Y cuáles eran esos verbos los que expresaban sentimientos, los que expresaban puntos de vista, los que decían, este, describían a lo mejor cómo se sentía alguien. Esos no se pueden poner con ing. Y este verbo es hate. ¿Saben qué quiere decir hate? Odio. Odiar. Entonces, si yo pongo he estado odiando, esto no se puede, porque es un verbo que no se puede conjugar con ing. Así que el hating es el que está mal. Deberíamos de cambiar la estructura. Entonces, ¿cómo quedaría la estructura? Tiene que ser presente perfecto. Ya no presente perfecto continuo. ¿Y cómo queda? Ajá. Y pasado para el principio de hate. ¿Cómo queda Nicole? Hate. Hate it. Entonces, I have hated horror films. ¿Ok? Es por esta. La cuatro. A ver. Ximena. ¿Cómo te quedó la cuatro? Sería... It... It is has been... Snowed. It is has... Ajá. Ok. Si tú pones it is, quiere decir esto es. Y si luego pones has, esto es has. Ahí no tiene mucho sentido. Ajá. Porque usas presente simple para it is, o usas presente perfecto para it has snowed, o usas presente perfecto continuo, que sería it has been snowed. Entonces, ¿qué usarías? Entonces, ¿qué usarías? Quiero decir, ha estado mevando. It's been snowed. Snowed. It is, pero no es is, ¿eh? Así se también se pone el has. Ah, entonces. Ajá. ¿Bean? Snowed. Snowed. Ajá. Ok. Ahorita vamos a ver, ¿eh? Ahorita les voy a proyectar las respuestas, tranquilos. Y la cinco. We haven't seen each other since the wedding. What have you done? ¿No? ¿Hasta aquí ya no? Vamos a ver las respuestas correctas, a ver cómo así. Ok. Fíjense. Aquí ya sabemos bien. I have been doing yoga. Clara has been working here for three months. I have hated Europeans. It has been snowed. ¿Qué sería? It has. Acuérdense. Esto no es un is, never, but we. Es has. Mi auxiliar has. It has been snowed. Y aquí, lo único que teníamos que poner es el presente perfecto continuo. What have you been doing? Y esto lo tenía en otra cosa. What have you done? Ok. Entonces, más o menos ya le entendieron cuándo se usa el presente perfecto y el presente perfecto continuo. ¿Cuál es la diferencia pequeñita? Muy bien, Lesbic. What have you done? ¿Cómo vamos entonces? ¿Sí, no o todavía se confunde? Bien dicho. Bien, bien. Ok. Ahora sí les voy a decir las expresiones con for y con since. Es muy sencillo, la verdad. For me marca un periodo de tiempo. Como en nuestra oración que decía, por tres meses. For periodo de tiempo. Y el since nos va a marcar cuándo inició la acción desde. Quiere decir since 9 o'clock, since yesterday, since Thursday, since... Así, ¿ok? Entonces quiere decir desde. Y uno quiere decir for y el otro desde. ¿Hasta aquí hay dudas de for y since? No te chico. Ok. She has been waiting for you all day. ¿Qué me está marcando aquí? Ha estado esperando por ti todo el día. Quiere decir que todavía está esperando. Todo el día. Ese es mi periodo de tiempo. I've been working on this report since 8 o'clock. Es decir, ¿a qué hora inició a trabajar en el transporte? A las ocho. A las ocho. Ok, exactamente. Since es muy importante para marcar cuándo inicias la actividad. They have been traveling since last October. Lo mismo. ¿Cuándo iniciaron su viaje? El octubre pasado. Ahora sí. Vamos a ver si podemos practicar un poquito. Ok. Este es un ejercicio en el cual tenemos que basarnos en la estructura y completar pues con los complementos que ellos nos dan. Entonces, lo vamos a hacer en la afirmativa. Es decir, una oración normal sin negaciones. Aquí en el ejemplo dice I, sujeto, live here for six years and a half. Entonces, ¿qué es la estructura de mi presente perfecto continuo. I have been living. Ok. Entonces aquí tenemos she worked here. ¿Cómo quedaría? I, I, no es cierto. She has, 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 she has been working here for five years. I, no me dejas, no me dejas, no me dejas escribir, no me dejas escribir, ya. Ok. She has been working. Working. Luego, I study all day. ¿Cuál es mi estructura? I, y luego. I have, 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 been studying all day. Perfecto. I have been studying. Ahora, you eat a lot recently. You, have, 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 been eating a lot recently. A lot recently. Perfecto. We live in London for six months. We have, have, been, living, living, living in London for six months. Perfecto. He play football so he's tired. He, has been playing, has been playing. He, has been playing football so he's tired. Perfecto. They, they learn English for two years. They, have been, have been learning, been learning, been learning English for two years. Perfecto. Perfecto. Ya vean, está posible, ¿verdad? Ahora, I cook so I'm really hot. I, have, been, cooking, I'm really hot. So I'm really hot. Perfecto. She, has been going to the cinema every weekend for years. She, has, has been going to the cinema every weekend for years. Exactly. She, has been going to the cinema every weekend for years. It, rain, the pavement is wet. It, it, has been raining, has been raining, perfecto. You, sleep for 12 hours. You, have been sleeping. I, have been sleeping for 12 hours. Ok. Eso es mi presente perfecto continuo. Muy importante. Auxiliar el bin más mi verbo con terminación ing. Y, ¿qué quiere decir? Ella ha estado trabajando. Yo he estado estudiando. Tú has estado comiendo. Nosotros hemos estado viviendo. Él ha estado jugando. Ellos han estado aprendiendo. Yo he estado oscilando. Ella ha estado yendo. Eso ha estado lloviendo de que nos envía. You have been sleeping. Tú has estado durmiendo. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Ya más o menos? Sí, teacher. Bien. Ok. Lo que ustedes necesitan hacer es practicar en su plataforma. Para que si les surgen dudas ya no puedan decir. Y acuérdense, algo muy sencillo que vimos hoy también es el form y el sims. Que nada más nos marcan dos periodos de tiempo. Uno me va a marcar cuánto dura el form. For ten years. ¿Cuánto dura? Puede ser un periodo cortito o puede ser un periodo muy grande. Solo el form lo va a marcar. For one hour or for ten years. ¿Ok? Y el sims. ¿Qué me va a decir? ¿Desde cuándo se ha comenzado esa acción? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, teacher. Sí. La verdad es que yo siento que es sencillo para ustedes. Pero aquí están si me necesitan. Por favor, explore en plataforma. En un ratito más les voy a abrir los foros. Va a ser algo sencillo. Y tenemos entrega de unidad este lunes. Para que terminen ya sus actividades. Acuérdense que hay entrega de rúbrica. Solo rúbricas de botoncito azul. Esta no, por ejemplo. Porque dice rúbrica y ejemplo. Entonces esta no. Solo botoncito azul. Si no hay rúbricas de botoncito azul, pues no. No es azul. ¿Ok? Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda? Este, que hay un internet. Si no, ya nos podemos ir. Gracias. 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 Gracias.